hola chicos qué tal cómo están les saluda su profesor luis lazarte espero que se encuentren muy bien que se encuentren pues descansando en la comodidad de su hogar y que pues porque no ponerse a estudiar un poquito más sobre las sesiones de psicología de la personalidad espero que este material les resulte de mucha ayuda lo he preparado especialmente para ustedes para que puedan revisarlo puedan estudiar un poquito más y en esta oportunidad saber un poquito sobre este caballero que vamos a ver el día de hoy no él él soy yo por supuesto para los que no me conocen todavía yo soy el profesor lazarte yo soy psicólogo soy psicoterapeuta de la universidad nacional mayor de san marcos su magíster en dirección de personas por la universidad del pacífico y magíster en desarrollo organizacional y recursos humanos por la universidad del desarrollo de chile director y fundador de la red iberoamericana de gestión del talento humano especialista en gestión de personas por la asociación peruana de recursos humanos consultor en dirección de personas salud mental y desarrollo organizacional del sector privado y público así que este conozco un poquillo acerca de estas cosas soy profesor soy responsable de esta esta materia y me gustaría compartir con ustedes este vídeo para que tengan una versión súper resumida pero que les ayude mucho a entender un poquito más sobre los aportes de diferentes diferentes autores de la psicología en este caso en este caso vamos a ver si el cursor me ayuda a esta tocaría hablar no es cierto sobre el famoso reino de catelli el día de hoy pero no sin antes hacer un pequeño repaso finalmente sobre quiénes estuvieron antes de el señor catelli que es importante que seguro les va a interesar pero este hay que ponerlo dentro de contexto que les parece bien en primer lugar recuerden que dentro del análisis de la historia de la psicología de la personalidad de este caballero que está aquí en chiquito es cierto es súper conocido él es el famoso signo freud y él y él estableció pues las bases sobre el abordaje del psicoanálisis no él es el padre del psicoanálisis como tal y él hablaría pues este sobre todo un desarrollo psicosexual de la personalidad que este estaría sustentado no es cierto en la presencia del inconsciente y estas entidades no como las del yo el super yo y el ello no donde claramente el ello sería el protagónico de toda la relación no es cierto y que configuraría nuestra personalidad nuestra manera de comportarnos pensar y sentir de acuerdo luego vendría pues este señor que está por acá que es carl gustavium no quien era pues prácticamente muy 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 amigo muy cercano un colega este muy presente digamos en la en el desarrollo del psicoanálisis inicial pero que luego se distanciaría pues de la doctrina propiamente que habría trabajado pues este signo freud no para mayor detalle revisen la biografía de carl gustavium bien él hablaría sustancialmente de la presencia del inconsciente colectivo no los arquetipos y como esto finalmente condiciona nuestra manera de comportarnos en la actualidad no si tenemos un inconsciente personal él diría no pero aparte tenemos un inconsciente colectivo que es algo que se transmite de generación en generación no casi pues a través de nuestras penas no por decirlo menos luego vendría pues nuestro amigo alfred adler no autor del famoso término del complejo de inferioridad no el que diría pues que nosotros este nacemos con un sentimiento inferioridad la consecuencia de pues diferentes circunstancias que experimentamos no y que se puede ir agravando no hacia un complejo inferioridad no la tarea del ser humano es superar dicho complejo inferioridad y bueno alcanzar la plenitud la perfección no la superación personal y ser mejores bien como pueden ver ustedes dependiendo de dependiendo de lo que uno más o menos quiera elegir tiene pues enfoques en el psicoanálisis que van variando drásticamente no es así que también te encuentras con por ejemplo con karen horny no que no es una autora que se revisa mucho por lo visto pero que también tiene una muy nutrida digamos parte académica no desarrolló muchos contenidos habló mucho sobre los mecanismos de defensa pero de qué se basaba el trabajo de ella no ella hablaba de que de que nuestra personalidad no es cierto estaba teñida no por una angustia por una ansiedad básica no y que lo que nosotros más bien buscábamos permanentemente era la seguridad alcanzar la seguridad precisamente porque bueno pues venimos a este mundo al igual de lo que comentaría pues adler diría pues que venimos un tanto desprovistos no 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 tan autónomos biológicamente es cierto pues no a diferencia de otros otras especies el ser humano nace incapaz de poder alimentarse por sí mismo no se puede atender no necesita de otra persona y esto configura una relación de minusvalía no que ya habría descrito adler antes pero que en el caso de de horny lo diría que te va a marcar no de una manera este emocional no y que y que bueno te va a condicionar entonces tú vas a tener que desarrollar una serie de estrategias que horny hablaría o diría que son las estrategias neuróticas y que van a condicionar nuestro nuestra manera de comportarnos bien ellos diríamos que son los más este digamos representativos sí pero nos estaríamos olvidando de nuestro amigo también conocido como erick erickson que él tendría más una lectura desde el campo más heritario genético él diría oye es importante es importante la forma como madura nuestro cuerpo y también es importante el entorno y en esa relación es también necesario entender de que nosotros tenemos una posibilidad de poder adaptarnos o no adaptarnos cambiar o no cambiar sobre lo que sucede él fue el desarrollador del término bueno en este caso el que empleó el término mejor dicho el del principio epigenético no así cuando usted le pregunten quién fue el que habló sobre el principio epigenético desde el estudio de la personalidad pues estamos hablando de erickson aunque diría él que nosotros vamos a pasar por ocho etapas de desarrollo psicosocial de la personalidad nuestra personalidad siempre va a cambiar desde que somos muy chiquititos hasta que estamos cerca a morir transita a lo largo de toda nuestra vida los cambios de la personalidad es completamente dinámico y que dependiendo de la forma como nos adaptemos o no a dichos cambios pues nuestra manera de persona de comportarnos de pensar o de sentir va a cambiar de acuerdo entonces todos estos señores desarrollaron como ustedes pueden ver ideas muy interesantes y es muy interesantes es definitivamente pues yo no le le puedo decir a un psicoanalista porque el psicoanalista no porque este muchos de los planteamientos son son digamos intelectualmente digamos en cómo decirlo nutritivos son este inquietantes no de hecho en su en su momento lo fue así no causó no toda una revolución por freud hablando de de del complejo de dipo y demás no entonces es es este genera intriga no el discutir desde desde las canteras del psicoanálisis no pero este como ustedes bien saben no todos los señores que están en el psicoanálisis pues tienen una una pequeña violencia una pequeña violencia es que es que no trabajan desde el método científico no ese es el problema entonces a la hora de comprobar realmente si esto es cierto no en qué medida cuál es cuál es el verdadero no cuál es el firme como algunos diríamos pues que está un poco complicado no está un poco complicado no en qué medida tú tienes complejo de dipo en qué medida no lo tienes en qué medida estás con eléctrico no estás en eléctrico o en qué medida pues este el hombre tiene envidia de la mujer por su capacidad de crear procrear dar a luz amamantar a la criatura son cosas que diría por ejemplo con el jorning entonces tú dirías cuál es cuál es el verdadero cuál es el legítimo a mí siempre me preguntan profe con cuál se queda usted yo le digo con ninguno porque de los que el psicólogo en la actualidad lo que tiene que hacer no dicho sea pasó la gran mayoría sino la totalidad de ellos eran desde la psiquiatría hicieron su parte en su momento pero lo que nosotros tenemos que apoyarnos mucho es en evidencia científica no eso siempre lo van a escuchar de mí siempre lo van a escuchar reiterativamente en cualquier clase que se encuentren conmigo porque porque la evidencia científica lo que nos va a permitir a nosotros es tener claridad sobre qué cosa es lo que realmente está dando resultado o no y hay páginas que nos ayudan muchísimo en eso no no es cuestión de elegir el modelo solamente por tu esta afinidad emocional que puedas tener no porque bueno te puede ayudar a ti quizás porque porque pues vienes con alguna algún problema previo sin resolver no pero la pregunta es ser aplicable para tus pacientes entonces la ciencia es lo que te puede ayudar muchísimo entonces qué pasó con estos señores pues este fueron parte del desarrollo histórico de la psicología y luego vino este caballero no precisamente la razón de ser de este vídeo no que es raymond becatel y el que fue lo que dijo no él nació en 1905 falleció pues hasta hace unos años en 1998 ya más o menos más de 20 años pero no sí sí creo que sí muy bien ya estamos un poquito mayores y bueno él desarrolló la perspectiva de los rasgos él de hecho fue parte del gran grupo no estuvo al por donde estuvo isenck donde estuvo este el mismo raymond becatel macra y costa y fueron realmente pues interesantes sus aportes sus análisis porque porque él dijo bueno ya estuvo bueno no de de esto de la teorización verbal de de lo que hace propiamente el psicoanálisis y dijo trabajemos en base a una técnica estadística llamada el análisis factorial y le fue súper bien le fue súper bien fue realmente muy interesante lo que él pudo aportar este él qué cosa hizo él tomó 200 atributos 200 atributos o palabras que pudieran describir nuestra manera de comportarnos y comenzó a analizarnos estadísticamente y se dio cuenta que varios rasgos luego llamados rasgos este tendían a agruparse entre sí estadísticamente se agrupaban entonces cómo es esto no y es porque en realidad un rasgo es una una tendencia no es cierto relativamente permanente y amplia y eso es una definición que se maneja casi como estándar como cliché dentro del enfoque de los rasgos no este que tiene un individuo a reaccionar de una forma determinada y parece que están dispuestos o predispuestos por dotación genética en otras palabras es es un patrón es un patrón de comportamiento ya sea pensamiento sentimiento o acción no es cierto que aparentemente vendría no predispuesto por dotación genética en otras palabras nuestro amigo ritmo baicatel dijo yo no me voy a meter mucho en este tema de la teorización verbal la verdad que no siento que sea un buen camino y bueno vamos a decir que el comportamiento de la gente genera su forma de comportarse este viene pues apoyado mucho en dotación genética entonces con eso realmente se ahorró bastante bastante pues este discusión y análisis con los psicoanalistas a pesar de que de hecho hasta el momento puede haber eso pero pero digamos que no entró digamos en ese terreno de teorizar verbalmente sobre por qué es que nos comportamos de esta manera si no dijo bueno debe tener una fuerte carga de este de dotación genética este tema del desarrollo de la de la de la personalidad entonces desde ese punto de vista que fue lo que hizo pues analizó factor realmente estos rasgos estos atributos y obtuvo que con 16 de estos factores podía hacer una descripción bastante clara sobre este la forma como nos comportábamos y y fue así pues que él comenzó a desarrollar estas digamos esta clasificación de rasgos donde puedes encontrar rasgos comunes únicos de capacidad rasgos de temperamento rasgos dinámicos superficiales fuente constitución y moldeos por el entorno donde ustedes pueden encontrar ahí que cada uno de ellos aporta contribuye a tener una mejor comprensión sobre la manera como nosotros este somos de acuerdo entonces el enfoque de los rasgos es un buen enfoque para tomar una foto una buena fotografía de quienes somos en determinado momento pero hasta ahí de acuerdo porque te toma una foto te dice este probablemente la gente se comporte de esta manera de aquí en adelante pero bueno todo el mundo sabe que las personas somos impredecibles finalmente entonces este y eso es un poco lo que hay que ya ir despejando el enfoque de los rasgos es ha sido muy importante para la psicología y no hay proceso de selección que no tome una prohibida de los rasgos este más aún el 16 pf es es casi muy 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 frecuente que se emplee hay versiones digitales ustedes pueden encontrar pueden mirar en mis vídeos ahí tengo un enfoque un vídeo también sobre el enfoque de los cinco grandes pero en términos generales el enfoque de los rasgos ha sido sumamente este provechoso para el análisis de la de la psicología no ahora este qué cosa es lo que diría catel no que no dicen bueno también nuestro amigo este johnny depp dice no para catel la personalidad de cada individuo consistiría en una concelación relativamente única de estos 10 rasgos básicos y es así porque es como como la pintura que tenemos nosotros de nuestra forma de comportarnos de ser no pero nuevamente no será que eso es lo único que somos la información actual dice que no porque porque somos más no somos nuestros propósitos nuestra razón de ser nuestra manera de comportarnos hay muchas cosas que están moviéndose digamos a la par y que y que bueno pero de todas maneras el enfoque de los rasgos aporta un poco no de hecho es 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 un gran valor a la hora de medir es cierto de tomar una foto de aunque igual puede tener sus riesgos o sea en psicología no vale confiarse así que mucho cuidado con eso en cuáles son puntualmente los 16 rasgos para catel pues ahí los ven afectividad afecto timia inteligencia fuerza del yo lo que ustedes van a poder darse cuenta es que esto se maneja en polaridades por ejemplo la el índice e es cierto ustedes van a encontrar que este que es el de dominancia se van a encontrar que va a estar digamos entre los siguientes polos no bien sumisión o bien dominancia no una persona que general deja pasar y otro que busca siempre ganar no es cierto si sacas un puntaje bajo en esa dimensión pues será sumiso mientras que si sacas un puntaje alto será dominante y así funciona por ejemplo en el cubo no rebeldía hablaremos de las personas que son más conservadoras y otros que son más radicales ahora que hay tanto personaje así en la televisión en la política pues este habría que ver no realmente si les tomamos una prueba qué cosas como cuáles serían sus valores no la imaginación no es cierto con las dualidades de paxernia y autia que son términos que se emplearon pues en ese en ese tiempo no ahora sería un poco difícil no explicar un informe en esos términos no le creo que la gente más se terminaría mareando entonces este y no te sé pues que de todas maneras existe influencia pues no de parte del psicoanálisis no miren ese factor g donde dice fuerza del súper yo no súper yo obviamente pues el psicoanálisis a donde vayas no pero en general el 16 pf es eso es una digamos un instrumento que da que da soporte a digamos el brazo tecnológico del enfoque de los rasgos o al menos desde la versión de cátel que nos permite medir y tomar pues este un una fotografía del momento sobre quién tenemos al frente ahora hay varios beneficios de este enfoque no de hecho en su momento este como les dije pues cambió bastante las cosas ayudó a medir muchísimo el tipo de personas que teníamos al frente y la idea de todo esto era generar predicciones no o sea la famosa pregunta es cómo se va a comportar tal persona en determinado escenario y se supone que el enfoque de los rasgos te daba ese tipo de respuesta no ayudaba a generar predicciones no ahora hay algo que en el enfoque cátel que se llama la tipica la tipificación de la personalidad que es este que él buscó tipificar las personas según sus rasgos relacionados qué cosa lo que dijo no que hay personas que se parecen y por tanto hay personas que en dichos parecidos este pueden formar tipos de personalidad no es cierto y esos tipos de personalidad que en su integridad pues se pueden agrupar y pueden digamos describir a personas promedio de personas que se parecen mucho entre sí no o que se ajustan a un determinado este perfil que es el que nosotros podamos estar buscando no y eso comenzaron a ver una utilidad muy práctica no porque qué pasó por ejemplo si dijéramos oye sabes que tú tienes la personalidad para ser un psicólogo por ejemplo no entonces debes tener tales o cuales cualidades no o qué pasa si tú tienes un perfil como más para un general o para un líder o para un administrativo o para no sé el rasgo o el tipo de puesto por ejemplo que tú quisieras entonces por eso es que el enfoque de los rasgos es uno de los más empleados en el área organizacional porque nos ayuda a nosotros a decir o a pedir por ejemplo como empleadores que necesitamos una persona que se comporte de determinada manera y el enfoque de los rasgos ha dado muchísimo más aporte en eso que sin duda alguna que el psicoanálisis no tiene aplicación por tanto muy clara o por ejemplo para el área educativa no donde este por ejemplo decíamos cómo hacemos una orientación vocacional no entonces se hace normalmente unas pruebas de inventario donde de personalidad donde más o menos yo obtengo que tipo de de personas la que tengo al frente y que en qué medida puede cumplir tal o cual labor no que se presume que en la que deba de comportarse de una manera y bueno este determinada aquí tiene por ejemplo una 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 un caso no dice una empresa de contratación puede usar la ecuación de especificación para hacer corresponder la personalidad del individuo con los requerimientos para un trabajo por ejemplo el ser profesor necesariamente te demanda que seas por ejemplo orador no tienes que saber hablar porque si eres un poco más tímido y no hablas nada se te va a complicar la existencia no porque una de las principales técnicas de enseñanza es el habla no es que es el compartir la información que uno tiene desarrolla conocimientos y demás y ahí te ayuda por ejemplo el enfoque en los rasgos por supuesto no ahora como les dije pues esto genera una revolución en la mente de la gente y este pues de mucha ayuda no lógicamente pues hace falta actualizar como todo en esta vida no pero este sin duda en su momento ha ayudado bastante no ahora por ejemplo imagínense no que yo les diga a ustedes saben que chicos vamos ustedes van a ser los encargados de poder elegir al futuro director del fdi cuál qué instrumento emplearían utilizarían psicoanálisis utilizarían por ejemplo el enfoque cognitivo conductual el gestáltico o el enfoque de los rasgos para tener una idea un poquito más clara sobre qué tipo de persona tienes es innegable que vas a tener que usar este 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 digamos modelo este enfoque aunque no necesariamente va a ser el único que vas a emplear bien pero es importante porque te permite botar un perfil te permite describir mejor la personalidad de la persona del individuo del sujeto y así que la información sea mucho más clara más accesible para personas que no son necesariamente de la carrera espero que hayan consultas que me puedan hacer sus inquietudes a través de las preguntas espero que les ayude este vídeo que me pueden dejar algún comentario su like por supuesto suscríbanse como siempre de laica la campanita y este yo creo que vamos a seguir avanzando bien ojalá que les pueda seguir ayudando con otros vídeos y bueno comenten por favor si tienen alguna inquietud de todas maneras estoy dejando una lectura acá en la cajita de la descripción para que puedan profundizar sus conocimientos alrededor de este tema bien en cualquier duda estoy dispuesto a ayudarles si vamos a ver si la presentación me ayuda a ver listo muchísimas gracias a todos y ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad soy su profesor luis lazarte y les mando un fuerte abrazo hasta pronto un saludo